La capilla de adoración eucarística perpetua de Gandía, ubicada en el monasterio de Santa Clara, reabrió sus puertas tras haber permanecido cerrada desde el inicio del estado de alarma. Lo hizo en la fiesta de Pentecostés y de la Virgen de Gracia, cumpliendo todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. La reapertura se inició con una oración eucarística en la que tomaron parte las clarisas y algunos adoradores, sin superar el tercio del aforo. A partir de ahora se reanuda la labor de los adoradores, cada turno contará con uno o dos de ellos como máximo, que al finalizar se encargarán de desinfectar el lugar utilizado. Además se cumplirá con la normativa del uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, se mantendrán las distancias de seguridad y el uso de los lugares señalizados en el interior del templo. Desde la capilla de adoración eucarística perpetua se ha realizado un llamamiento a todos los adoradores para que retomen sus turnos en la medida de lo posible y si su situación personal se lo permite, así como si por las circunstancias actuales quieren que se les asigne algún turno más. El responsable de la capilla, Eduardo Maíques, asegura que durante este tiempo de confinamiento los adoradores han mantenido contacto y se les ha pedido que mantuvieran la oración desde sus hogares.